...y después el bailamento parga, pero en esta noche dale con las palmas arriba y arriba y arriba y arriba Báilate arriba y arriba y arriba, palmas arriba y arriba y arriba, palmas arriba y arriba y arriba El que no hace palmas es un volvido, dale que estamos despiertas de noche, dale 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 El que no hace palmas tiene sueño, dale dale Vamos con este clásico Hice así ¡Wah! ¡Cumbia de la buena! ¡Cumbia de la buena! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, dice! ¡Vamos, dice! ¡Vamos, dice! Ay, ay Dios mío, eso es, rubia con el alma, dale, dale, mandale rubia, y la cantamos dice Marlise Marlise Palmas, 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 palmas Y sube, en el que no hace palmas, y en el que no hace palmas, dale, dale, palmas, 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 fíjate. Y sube, en el que no hace palmas, 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 pal ¡Vamos! 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 Y nos queda severa en la hoja ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!